Juego balón para Vinicius, tres cuartas partes de campo. Vinicius sigue en la frontal del área, sigue Vinicius, se va de 1. Busca el hueco para el disparo, se queda sin hueco, pero busca la línea de fondo, ahora mete el centro Vinicius, al primer palo y el gol. Gol, 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 gol. Ton, 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 ton. Gol de los pi, gol de Ton. Vaya jugada de Vinicius, la cogió donde apenas había peligro. Se marció hacia la derecha, buscó línea de fondo, El centro, primer palo Y mete la cabeza a Ton Para meterla por el primer palo Haciendo inútil la estirada de Aroca Que no puede evitar el tercero 36, primera parte Marca Ton Figueras 0, Hospi 3